Este video es para responder a una de las preguntas que me dejó uno de los miembros del canal que se llama Lautaro. Voy a leer la pregunta y dice, Buenas Jesús, ese soy yo. ¿Sabes cómo limitar el volumen en la configuración de Qtile al 100%? Qtile es un gestor de ventanas tipo mosaico y es el que estoy utilizando en estos momentos en Linux Debian y que está escrito en Python. Y sigue con la pregunta de Lautaro. Dice, me está dejando aumentar hasta el 999%. Yo al comienzo había leído o creí que decía 99.9%, pero realmente dice que es 999%. Dice que está utilizando un comando y aquí explica qué comando es el que está utilizando. Bueno, yo hice algunas pruebas en estos días. Le respondí, pero realmente no había encontrado la solución. Solo que en estos días he estado configurando Sway, Sway Windows Manager. Y aquí lo tengo, he estado leyendo en la página de SwayWindowsManager.org. Y casualmente leyendo aquí la wiki de Sway, creo que encontré la solución para Lautaro. Entonces aquí en la wiki, en alguna parte de estas decía cómo configurar las teclas de volumen. Voy a darle aquí, buscar. Aquí dice cómo configurar las teclas de volumen. Entonces, aquí tiene unos keybindings o unos atajos de teclado. Por supuesto, estos funcionan en Sway, es decir, en el archivo de configuración de Sway. Pero ya hice las pruebas y me podrían funcionar o ya me están funcionando en Qtile. Entonces, voy a mostrar la configuración que tengo en Qtile. O sea, ven. Ah, bueno, algo es que aquí me está diciendo que esto podría funcionar si utilizamos pulse audio, que tal vez son los comandos que está dando Lautaro. Este que está aquí, le podría funcionar. Tal vez son los mismos. Ok. Creo que sí. Entonces, la solución que encontré o en mi caso en especial me está funcionando porque yo utilizo o yo no utilizo pulse audio, sino que yo utilizo PyWire o PipeWire. Y entonces, en PyWire o en Wireplumber, se utilizarían estos comandos de aquí. Esto de aquí no se utilizaría PAC-TL, sino que se utilizaría WPCTL. Entonces, voy a abrir otra terminal y voy a ver, a mostrar los archivos de configuración. Daría a cd.config. Aquí iría a cd.qtile.ls y voy a ir a nano, mostrar los archivos de configuración de... El archivo de configuración de Qtile y aquí abajo tienen que estar los atajos de teclado. Aquí están. Inicialmente, yo había utilizado unos comandos muy similares a los que demuestra o a los que explica Lautaro. Si estoy utilizando Alza Utils y utilizando Amixer, pero estos de aquí no me funcionaron. Estos dos no funcionaron. Tal vez son los mismos que le... el mismo error que tiene Lautaro, pero estos de aquí sí me funcionan. Entonces, lo que hice fue ajustar los comandos del archivo de configuración de Sway al archivo de configuración de Qtile. Y en Qtile tendríamos que dar key. Esta sería la tecla para el silencio. Lazy Spawn y entre paréntesis, este sería el comando. Esto de aquí sí lo copié de tal cual. Aquí está la descripción. Y mute. Este sería el primero para el de silencio. El segundo de aquí sería para bajar volumen. Lazy.spawn wctl setvolume arroba default hasta aquí. Y ya lo demás es la descripción, nada más. Pero aquí está para bajar el volumen y para subir el volumen. Entonces, aquí hay una opción que dice menos L1.1. Entonces, eso hace que se pueda subir el volumen hasta el 110%. Si no le damos esta opción y sí lo estuve probando, él sigue subiendo el volumen y por eso tal vez le da 999%. No sé si en este de aquí a mixer o en el comando que utiliza Lautaro, le puedo agregar esta opción menos L espacio 1.1. Esto me aumentaría el tamaño hasta el 100% nada más. O podemos dejarlo en 1.0 exacto. Tal vez. Entonces, para hacer la prueba vamos a poner... Vamos a ver si no funciona. Vamos a poner música de fondo. Como siempre. Música de fondo. Y vamos a poner música de fondo del canal. Ahí está la música de fondo del canal gracias a Jadon Rodríguez. Entonces, aquí le puedo subir volumen. Aquí está al 100%. Aquí arriba dice 100%. Vamos a bajarle volumen. No importa cuánto le subamos. Y ahora voy a empezar a bajar. Ah, ok. Lo tengo al 110%. Entonces, tan pronto quede en el 100%. No lo muestra, pero aquí sería 105, 110. Y ahora le bajo 105, 100, 90, 95, 90, 80, 75. Ahí está bajando. 25. Silencio total. Entonces, espero que esto funcione aquí. Recuerden que aquí en la longitud lo dejé a 1.0. O podríamos dejarlo a 1.2. Por defecto viene a 1.2. Aquí voy a dar un... Un reinicio para ver si acepta los cambios. Y volvemos. Se supone que hoy lo aumente al 120%. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Y para devolverme, 115, 110, 105, 195. Ahí ya está. Hasta el 120%. Es decir, este que está aquí, podríamos dejarlo en 1.0 o solo 1. Dejémoslo así. A ver qué pasa. Control O. Y un reset. Así entonces, se supone que solo llegaría hasta el 100%. 100%. Ahí está. Y ahora sí, no importa cuántas veces le suba, va a seguir en el 100%. Y ahora sí, ahí quedó ajustado justo al 100%. Ajustado justo, justo. En fin. Entonces, esa espero que sea una posible solución para Lautaro. Aunque yo estoy utilizando, de nuevo, yo estoy utilizando PyWire o PipeWire. Y la verdad, no quisiera, este es mi computador principal, no quisiera mezclarlo con, con pulse audio o con alza. Pero aquí está la solución. La encontré en la página o en la wiki de Sway Windows Manager, que estoy configurando en estos días. Así que, si le funciona Lautaro, excelente. ¿Quién? Vale? Sí, ya está.